Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Majora's Mask. Estoy ya en el menú, pero porque he estado haciendo unas cuantas pruebas antes en el live stream. La gente del live stream ha tenido unos minutos aquí ridículos en el que estamos probando el mando de Play 4, a ver si va con el emulador. Sí va, pero no me deja configurar bien los botones C, así que he vuelto al mando de Play 3. Nada, nada, nada interesante. Vamos a continuar con el juego. Primero, dije que íbamos a ver... Estamos en el último día, ya va a ser casi de noche. Hay que volver a... Vamos a tener que empezar otro ciclo enseguida, pero no pasa nada. Si conseguimos hacer lo que tenemos que hacer. Lo primero, voy a hablar con el... La gente de estas casas, que no he entrado todavía, porque son importantes para avanzar en la historia. Ah, bueno, eh... He podido solucionar problemas de frame rate que había con el juego. Ahora debería ir mejor... Hola. Buenas. Buenas, es un... Je, je. Me gusta tu risa. Buenas, es un Zora. ¿Cómo te han ido las cosas últimamente? Pues un poco mal, estando el... ¡DAR! Puede ser que hayas venido a verme porque no puedas capturar ningún pez. Eso iba a decir, el mar está un poco chungo, aparentemente, aunque yo lo veo bien. Las cosas no van bien ahí fuera. Últimamente yo también vuelvo con las manos vacías. Es un pescador. Espera que vienes a compartir tus capturas conmigo. Claro, hombre. No tenemos para vivir. Nosotros te vamos a dar a ti. Bonito pez. Bonito... Caballito de mar. Tiene una luz en el cuerno. Debe ser un caballito de mar de policía o algo. Ayúdame, por favor. Llévame a las aguas cercanas a la roca del pináculo. ¿Estás interesado en ese pez? Es un pez extraño, ¿no? Se suele llamar caballito de mar. O... Anda, no lo sabía. La cojina andando por ahí al lado de la roca pináculo. Como es muy extraño, estaba pensando en el carnaval de la ciudad, lo cual... Venderlo en el car... Como es muy extraño, estaba pensando en el carnaval de la ciudad, el cual comenzará pronto. No estabas pensando en venderlo, estabas pensando en el carnaval. ¿Porque el carnaval es extraño? No, no... Bueno, vale. Si lo quieres, te lo daré. Con la condición. Tienes un pictograma de las piratas. No ahora mismo, pero voy a hacerlo porque ya lo spoileé, que sabía que tenía que... ¡Uh! No sé qué me ha dicho ahí. Tenía que tener un pictograma de una pirata, pero está muy borroso y no se ve bien. Lo más importante es la cara, no puedo verla muy bien. Seguro lo más importante es la cara. Me ha dado un buen pictograma de una pirata. Incluso el de una... El de una guardia. ¿Me puedes ayudar a conseguirlo? Supongamos que sí. Sí, está bastante en baja resolución. Bueno. Vamos a ver. Voy a... Voy a por eso. No sé si lo recordáis, pero el tío que estaba al lado de la roca pináculo decía Los peces dorados, por algún motivo que no hemos explicado, conocen bien la roca pináculo. Así que si conseguimos uno, nos guiará. En otras palabras, tenemos que sacar un pictograma que antes no sacamos. Me lo voy a equipar ya directamente. No veo por qué no. No. Vamos. A ver, a ver, a ver. Qué lila está el mar No recordaba que de noche se ponía Bueno, casi de noche se ponía esto así por la tarde Tengo la máscara de piedra, sí, estupendo Tenemos todo lo que hay que hacer, vamos a sacarle una puñetera foto Tendría que descartar la otra foto antes Que no se me olvide Sí, no, con la cámara esta tampoco es que la foto vaya a salir mucho mejor La resolución de la cámara esta hecha de madera Bueno, trabajo Zora Link Primero, vamos a mandar esta foto del diario que no se ha valido para nada a la mierda A la mierda la foto, guay Ahora Ah, esta está muy joven Le podemos sacar foto a cualquier pirata, esta misma de aquí de la entrada no vale Porque cuanto menos tiempo pase aquí, mejor No me trae buenos recuerdos A ver, ¿puedo asaltarle el barco así directo? Buenas Agárrate Link Siguiente barca Tú eres la última Así que lo mejor será Puto pez Uy, bueno Buente de transporte Hola ¿Te importa que me ponga aquí? Claro que sí, nena Sonríe No, no me hagas la... Madre mía Esto no son las mejores condiciones para tomar fotografías No se me monto la barca ¿Qué te parece? Con el hada en medio ahí Nada más que fastidiando la foto ¿Te gusta? Esperemos que sí Tampoco está para exigir mucho Eh... Podría... Puedo volar desde aquí, ¿no? Me da mucha pereza volver nadando Voy a... Voy a irme volando Eh... No sé si tendré que ser Zora para hacer eso Me vuelvo volando Costa la gran bahía Eh... No está el tiempo ralentizado Tiene que estar el tiempo ralentizado No lo desrelentice ¿Está el tiempo ralentizado? Madre mía, espérate un momento Que la podemos estar liando Que tenemos medio día nada más Y tenemos que conseguir los huevos Zora Si no... Volver a empezar Yo creo que el... Yo creo que el tiempo está lento Pero no lo podría jurar Eh... Eso hay una forma de averiguarlo Vamos a ver Ups Si me dice normalizar el paso del tiempo Cancelo Y si no, pues sigo No Tiempo anormal ya no Estaba ya lento el tiempo Aparentemente Vamos Tengo que cobrar la recompensa Nos va a dar tiempo Nada más que hacer Esta misión Y ya está Porque es un poquillo larga La luna se sigue cayendo Creo que nos da tiempo Seis horas Está bien Eh... Buenas Creo que si te hablaba directamente No Vuelvo a hablar con el pez Pez, ¿cómo te va? Pez, ¿cómo te va? Pez Lo siento Pero no tengo ningún pez Que pueda compartir contigo O sea que sí que tengo que hablar contigo Vale No tengo ningún pez Que pueda... Tú No he debido hablar con el pez Ah, vale Ayúdame, por favor Lleva a las aguas cercanas A roca pináculo Si quieres este cabrito de mar Un pictograma de la pirata Ahí lo tienes ¡Oh! Eso es Eso es Quiero un pictograma como ese Bueno Eres muy astuto, ¿verdad? Sí Lo darás, ¿no? Acá me te daré esto ¿Tengo alguna botella vacía? Espero que sí Porque el pez evidentemente Aunque lo hayas cogido con las manos aquí Se va a morir el pez Supongo que lo metemos en botella En el dibujo sale en la botella Obtenes un cabrito de mar De prisa Lleva a su casa A la roca pináculo Gracias, de prisa Ya me las hago Acercanas a la roca pináculo Voy para allá Primero quiero ver Si de verdad está en botella Y cuántas botellas tengo disponibles Tengo tres Dos libres Bien Vamos a la roca pináculo Antes de que se haga de noche No se me va a dar tiempo Pero bueno Vamos a la roca pináculo Es lo importante ¿Iré a por la cuarta botella? ¿Dónde? Ah, espérate un momento Ya recuerdo dónde estaba la cuarta botella Lo de los castores Sí Aunque creo que Iré primero A ver, un momento Vamos al fondo del mar primero Imagino que antes iré a Voy a ponerme la ocarina en acceso rápido también Por si acaso Antes sale el templo, lo más probable Probablemente haga primero el templo Porque Ahí tengo más prisa En hacer el templo Que no Lo de la botella Eh ¿Qué pone aquí? Guardia de las serpientes de mar Debido al agua turbia Se recomienda precaución a todos los que entren Muy bien Eh Toma Tu libertad A cambio de que me lleves A donde tengo que ir Para los huevos De una vez Tienes poderes extraños Link Tengo algo que pedirte Por favor sígueme ¿Cómo sabe que me llamo Link? Eh, espérate Eh Vale Hay flechas de dirección aquí Vale, es la noche del día final 12 horas Que te indican dónde hay que ir Pero Creo que algunas son mentira Entonces No, no, no Intentaba dar vueltas Mía Lo que está Por ejemplo Vamos Lucier gana Esto es básicamente Lo del desierto De lo que hay en off time Si ya digo Muchas cosas Hacen referencia A lo que hay en off time Aquí Aquí ni siquiera Hay flechas Ah no Sí que hay una Se ve lagueado Problema de vuestra conexión A mí me está yendo bien Vale, bien Ya hemos llegado Aquí en las profundidades De la roca pináculo Viven bastantes serpientes Mainas muy peligrosas Y tengo poca magia Y poca vida Pero bueno No pasa nada Mi amigo está atrapado Link Puedes encontrar un modo De limpiar la zona De todas esas serpientes Marinas Ayudar a mi amigo Claro que si No tengo nada mejor Que hacer Vamos para allá Ya digo Si haces el camino mal Te devuelven al principio Como en el desierto Exactamente igual Y ahora vamos a matar serpientes ¿Cómo? Con poderes mágicos Que tengo pocos Entonces Espero no tener que Ah no Creo que había Jarras en el fondo Algo así Hola Eh Tranquilo Tranquilo No quiero problemas Al punto débil ¿Qué? Bien No 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 es la mejor idea No es la mejor idea Link Ahora mismo Necesito Bucear Más bajo Pero esto no quiere Ahora ¿Estás todavía afuera? No No estás todavía afuera No me Me ha comido Definitivamente ¿De cuál me ha sacado ¿De cuál me ha sacado siquiera? La cámara no la lleva No recuerdo si era este Debe ser este No Debe ser este de aquí arriba Vamos Eso es Ahí lo llevas Debe ser de otra Donde me han sacado Porque creo que tienen Como dos toques cada uno A lo mejor son tres Vale Muerto 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 el perro Se acabó la rabia A este Vale Puede haber Dos cosas me parece O bien Que te salgan los huevos Zora O Aquí que te recarguen Magia y vida Que tampoco me va a venir mal No me viene mal tampoco Vale Creo que El cabrito de manos He dicho que buscamos A su amigo Perdido No sé qué Movidas de aquí No solamente Nos hace traerle a casa Sino Que tenemos que buscar A no sé quién También Pero yo voy a coger Los huevos Y a él Que le puedan ir dando Por culo mayormente Hola Ajá Vale Este es el que le pegué La primera vez Un huevo Estupendo Lo malo De esto Es que hay como Cien mil millones De serpientes Marina Mejor que Sí Sí Siguiente huevo Para acá Por ejemplo Un momento Me está indicando Los puntos naranjas En el mapa ¿Dónde están los huevos? ¿Verdad? Eso es lo que está ocurriendo Los puntos naranjas Van a ser los huevos O sea que sí Vamos a mirar No sé si puedo ver ahí Justo el huevo antes Creo que debe ser No veo jarrones Debe ser esta la del huevo Míralos He visto el huevo ahí De refilancio Entonces más fácil Cojones Guay A ver Nada un poco más rápido Mikau Que te sacan de las alcantarillas Y ya no sabes que hacer Segundo huevo Estupendo Vale bien No voy a tardar tanto En hacer esto Porque Sigue estando En el punto naranja Aquí Me da igual Voy a seguir Voy a seguir El sistema Que creo que Me ha funcionado Probablemente de casualidad ¿Ahí hay un huevo? Según esto Tranquilito No Hay un cofre Vale pues Bueno Es un cofre A lo mejor Me está indicando Cofres Todo este rato Da igual Oye Me ha funcionado Solo me queda Buscar un huevo No se ha perdido Nada Abramos el cofre Entonces 20 rupias Madre mía Lo que yo quería Vaya ¿Por qué? ¿Por qué cuando soy Zora? ¿Por qué todos los cofres De esta zona Son 20 puñeteras rupias? Ah Hay un nivel Inferior todavía Y Esto de ese entonces Otro cofre Entonces los huevos No me los estaban marcando Los puntos naranjas Me lo he inventado Sobre la marcha Pero me ha salido bien Hay huevo aquí Porque no me interesa El otro Huevo No hay jarrones Tiene que haber huevo Porque no hay símbolo De cofre ¡Ajá! Estupendo Pero bueno Aún me queda un cofre Y aún tengo que descubrir Dónde está El amigo O ¿Quién coño fuera Del Los puntos naranjas No eran cofres? Sí, sí, sí Acabo de descubrir Que eran cofres Definitivamente Hay un cofre aquí Voy a ver lo que es Y luego tendré que buscar A lo mejor tengo que matar A todas las serpientes igualmente Para liberar al amigo De De como se llame No me ha dicho su nombre La El caballito de mar Un poco mal educado De su parte Hola ¿Tienes un cofre tú? Eh Vaya No es lo que pretendía A ver Otra vez Esta vez con diplomacia Por favor caballero ¿Me podría indicar La dirección general Del cofre más cercano? Si es tan amable Ajá Ahí está No se veía desde fuera Otras 20 rupias Qué ilusión Creo que tengo que matar Todas las serpientes Pues Va No voy a hacer pereza Vamos para allá Ahora el problema Como he ido al azar No sé a cuáles se mataría A cuáles no Pero bueno Es fácil descubrirlo Donde me coman Es que ahí no he ido todavía No sé si hay que hacer el escudo Para romper esto Pero yo lo rompo De todas formas Son las 7 de la noche La luna se va a empezar a caer A ritmos alarmantes Ni siquiera he cogido ese corazón Ya me da igual A ver Aquí he estado Nope No me comas Solamente hay Un jarrón aquí En lugar de dos Como viene siendo habitual Bueno Ya tengo toda la vida Ya no me tengo que molestar Ahí creo que definitivamente Lo abrí Porque había un símbolo de cofre Que yo confundía Con que iba a haber huevo De hecho probablemente Allí había un huevo Hola No No has spawneado ya No Arriba He ido aquí Sí Suele haber como dos por nivel A ver Tú creo que tienes que ser El último Tío Ya he ido a matar A toda tu especie Por favor Ahí están Míralos Los cabritos De más de policía Nino Nino Alto la ley Buen trajo Son la benemérita Aquí van de dos en dos Siempre ¿Cómo os va eso? ¿Me vais a regalar alguna cosa Por las molestias? Gracias Link Esto es un símbolo De mi más profunda gratitud Seguir a lo vuestro No quiero molestarme Me hubieran recargado Toda la vida Cogiendo el trozo de corazón Así que he perdido Un poco el tiempo Pero si me dais Un poco de magia O una rupia solitaria No me vendría Gracias por las dos rupias Pues os dejo a lo vuestro Yo tengo que salvar al mundo Así que si queréis que Vuestro amor Podéis ayudarme también La pieza de corazón No ha estado mal Pero yo que sé La verdad No sé que más Puedo pedirles Si es lo puñetero mejor Que te pueden dar Vale Completado esto Tengo los huevos Rápidamente Será mejor que Puedo tocar la ocarina Bajo el agua Es un buen momento Para comprobarlo No La guitarra por lo visto No suena bien Bajo el agua Vale Sigamos camino Totalmente al azar Porque si no recuerdo mal Esto me debería Desespaunear otra vez Me debería spawnear Otra vez al principio Aquí me ha devuelto Estupendo Bien Deja el dinero en el banco Antes de entrar Bueno Antes de entrar al templo Voy a devolver El tiempo hacia atrás No puedo completar El templo En ¿Cuántas horas quedan? ¿Ocho? Es hasta las seis de la mañana No, entonces serían diez Pero bueno No puedo completar El templo En menos de mediodía Así que Ni de coña Vale Vamos Rápidamente Buenos días A poner los huevos En su sitio Bien, bien Buen trabajo Link Usando la cabeza Corre No mires al pez No mires al pez No es tan interesante Es un pez globo Como cualquier otro ¿No? Y al final He mirado yo al pez Maldito Link Me la ha liado Joder Tengo puesto tiempo lento Pero como si no A ver peces Urgente Bueno, más bien huevos Mira como los colocan Como colocan los huevos Cada vez que vengo aquí Esos peces No voy a hacer eso ahora mismo Lo de las piezas de corazón Ya digo Esa pieza de corazón Por ejemplo Es una cosa que hay que hacer Muy apuesta Para tener la pieza de corazón Nada más Y no me interesa Nada más Me hacen falta Tantas piezas de corazón Ya digo No las voy a conseguir todas Si son algunas Que hay alguna misión interesante detrás Las haré Pero si no Ni siquiera me está mirando El viejo cuando me está hablando Está hablando en general Bien Se han puesto justo Todos los huevos De alguna manera Porque Yo no he mirado la pecera De ningún momento Va a empezar Rápido Rápido Ponte frente al acuario Voy a ponerme en plan Zora Eso por meterme en el personaje Ya Zora ha salvado los huevos Se merece el honor de Voy a sacar también La guitarra Sin ningún motivo en particular ¿Qué te parece abuelo? Soy un héroe Bien Se han puesto todos juntos Lo mismo de antes Frente al acuario me pongo Ahí están Mira como nacen Han colocado Han colocado A los huevos Zora En plan Bolas de dragón La misma Estructura exacta El hexágono Con el del medio Bien Bueno Mira eso ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede significar? No lo sé No tengo ni idea Nunca jamás En ningún juego de Nintendo Hemos visto esto Que utilicen a los A los lagartijos Estos como notas musicales Lo tengo No entiendes El modo en que se han alineado Esos niños Zora Significa que Y sin embargo No me lo vas a decir ¿Tú? ¿Tienes alguna clase De instrumento? Vale No lo dicen Dicho Pero vamos Lo dejan implícito Súper bien Está bien que sea una partitura Tu puñetera Tu puñetera pecera Vale Y justo aquí No lo detecta Aquí mejor Os tengo que dejar espacio Vamos a ver Aquí falla algo Literalmente Me tenía que salir Lo típico Tiriririrín Y toca esta canción Ahora Tengo que hacerlo Desde este ángulo Ligeramente ladeado Si no No vale Perdona Soy diléxico Me pasa a veces Vamos a darle A la izquierda En lugar de Eso ha sido A la izquierda Vale Vamos a darle Al azar Hasta que suele Una canción Guay Esta vez sí Los puñetera Dos peces Su primera Misión en la vida Nada más nacer Es tocarnos Una Enseñarnos Una canción Guay Estamos volumen Muy bajo ¿No? Vale ¿Se oye bien el juego? Es que a veces me parece Que lo tengo muy bajo Pero también puede ser mi tele Aprendiste la nueva Bosa Nova Es la melodía Que se enseña A los niños Zora Para vigorizar Sus cantarinas voces Como nadie lo sabe Ese sí Ese es el instrumento A buenas horas Abuelo Si es Zora Nacido para enseñar Esa canción Entonces Debes darte prisa Debes tocar Esta canción Para La Zora Que puso Estos huevos Bien La Zora Esto Esto es cojonudo La Zora Perdió la voz Al poner los huevos Para que los huevos Te enseñara una canción Que hiciera recuperar La voz A la Zora Bueno Sí Es Todo muy útil Oye Pero bueno Tiene siete hijos Que el padre Por cierto Va a saber quién es Pero imagino yo Que sea este Yay Paternidad Así No lo vamos a hacer bien En el concierto Mikau Tienes Tienes que Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo mejor Vale Ahora volvamos A El Cabozola Ya que puedo ir directamente Volando Pa que gastar aletas Vale Hay dos que dicen Que se oye bien Y otros que se oye bajo Entonces Cojonudo Ya ha llegado Nena Ahora que he salvado Los huevos La pregunta Me ha dicho que toco la canción Pero si hablo con ella ¿Me vas a decir algo Lógico y coherente O O vamos O voy a tener que tocar la canción Aquí sin contexto ninguno Tengo Esa cara tan triste Está intentando decirte Algo Puedes verlo en su expresión Link ¿Por qué El único protagonista Mudo Tenía que ser Tú tío He salvado a tus huevos Ya está No Hay que tocar la canción Super fuera de contexto Bien Pues Toquemos la canción Y ahora Claro Pues evidentemente Se me ha olvidado Esta no No vamos a Nova Coño Es que es complicadilla Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha No me voy a acordar A ver Voy a practicarla Se me va a ir La perola No sé si me voy a acordar Vamos a probar Bien Menos mal Eso sí No intentaré No intentaré hacerlo No me voy a acordar Para la siguiente vez Tendré que volverla a practicar Es complicadilla Suelen ser repeticiones De tres Notas todas las veces En estos juegos Cuando te lo cambian Ya no sabes que hacer Ha recuperado la voz Y no solo No solo sabía Que los peces Iban a nacer Para enseñar la canción A Mikau Sino que además Sabía que La canción Le iba a hacer Recuperar la voz Es todo muy extraño Y sin embargo Esta parte mola un montón Esto es uno de los momentos Ahí Cumbres del juego Cuando te descubrían Que la isla era una tortuga En todo este tiempo La ha cambiado Hasta la textura De la concha ¿Qué cojones? De hecho La isla es totalmente Distinta ahora mismo Bueno Ponemos la parte de abajo Vale Y lo de que la canción Ha despertado a tortuga Ya Ni idea Oh Liao ¿Cómo que he liao? He dormido muy bien Me he dado cuenta Cuando voy a abrir Todos los ojos Los días pasan bastante rápido ¿Verdad Lulu? Y tanto Tío Llegas en el último momento Has despertado Para ver caer la luna Y ya está Si Lulu No hay nada De lo que sorprenderse Aunque mis ojos Estén cerrados Mientras duermo Puedo ver Todo lo que ocurre En el océano Parece que Lulu Está confusa Desgraciadamente No hay tiempo Para conversaciones Sin sentido Ahora Orgulloso Guerrero Zora Los mares De la gran bahía Necesitan De tu fuerza Rápido Súbete a mi espalda Eh No Eh Es que no me viene Nada bien Subirme a tu espalda Ahora Porque Esto Todo esto Era para acceder Al templo Todo este tiempo En realidad Lulu nos importaba Cuatro cojones Sin ofender Lulu Todo esto Para acceder Al templo Entonces Si nos montamos En su chepa Evidentemente Utilizando el gancho Que hemos tenido Que conseguir antes Para hacerlo O sea que Es obligatorio Tenerlo a estas alturas Eh Si nos montamos En su chepa Nos lleva al templo Y es un poco tarde Y yo tenía una cita Con la luna Que va a caer Por ejemplo Entonces no nos viene Muy bien Hacer esto ahora Así que No te preocupes Viajo en el tiempo Y ante ayer O ayer Cuando Cuando me venga mejor Eh Vamos al templo Eh Sin prisa ninguna Voy a Agenciarme un hada Me parece Ya que estoy Y ahora Cosas Que hacer Justo 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 Antes de Buen trabajo Link Bien A ver Dejadme consultar el diario Para que no me salte nada Si puedo aprovechar Y hacer algo De última hora Lo hago Porque aquí A última hora Tenemos Bueno Al hombre de la tienda de curiosidades Viejita La tienda de bombas Nada Nada Esto está hecho La tienda No lo puedo hacer Creo Esto solo puedo hacerlo El primer y segundo día Esto cuando hice Justo después de haber hecho Lo de la Máscara Lo de la máscara de vaca Lo de Lo del rancho romani Podía haberlo hecho Esto Lo de Toto y Gorman Pero como ya tengo la máscara Lo volveré a hacer Se me olvidó totalmente Esa parte de la misión Que era justo inmediatamente después Se me fue Lo demás Creo que no puedo hacer Nada más Y aún me falta Por descubrir a alguien ¿A quién? Dos tíos No me acuerdo Quienes son los dos Que me faltaban en el diario La verdad Pero bueno ¿Qué digo? Como es el último día Voy a bajar en el tiempo Porque no hay tiempo ¿Me vas a hablar ahora? Mikao ¿Qué pasa? ¡Hombre! A buenas horas Parece que ya vas como en trance Mi voz ¿Qué me ha pasado? Estás hablando Lo de Lo de no puedo Lo de Lo de Lo de que ha perdido la voz No solo se refiere a cantar También a hablar Entonces la parte del diario De le he dicho a Mikao Y le he dicho a no sé quién Es mentira No puede ser ¿Qué me...? No sé qué has dicho Pero me da igual ¿Ahora qué has liado? De gracia Nadie te quiere Salvo todo el mundo este